Pensaste hacer las cosas bien Diz que para yo no cacharte Pero que soy bien lista Esa no la maliciaste Al diablo con tus cuentos Esta vez si la recorre Me guste Que gacha La vieja que agarraste Y que le decían la nacha Lo peor es que te trata Como una cucaracha Sabrás lo que se siente Cuando venga mi revancha Quiero decirte Que toda tu desgracia Tú mismo la decidiste A mí ya no me ruegues Que conmigo te jodiste Yo ni loca Me quedo con un tipo que ni ganas me provoca Y más y loca Ya poniéndome el cuerno con otra Aunque poca Yo no le doy mi cuerpo Nada más porque le toca Ay no ni loca Ay no ni loca Voy a limpiar la casa Ni le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Ya supe Ya supe Fue el quien te presentó A la que besabas en la boca Ay no que poca Ay no que poca No, no, ni loca Quiero decirte Que toda tu desgracia Tú mismo la decidiste A mí ya no me ruegues Ya conmigo te jodiste Yo ni loca Me quedo con un tipo que ni ganas me provoca Y más y loca De hecho poniéndome el cuerno con otra Que poca Yo no le doy mi cuerpo Nada más porque le toca Ay no ni loca Voy a limpiar la casa Ni le voy a lavar la ropa Por mí ya vete con el alcahuete de tu compa Y ya supe Fue el quien te presentó A la que besabas en la boca Ay no que poca Ay no ni loca No hombre Este si se pasó de danza A bien wey